Bienvenidos a Cuidemos el Planeta.org. Hoy vamos a hablarte del Bisla. El Bisla es una raza de perro de gran olfato y perfectamente adaptado a la caza de conejos y aves acuáticas. En ocasiones, llamado braco húngaro, es un can que puede ser utilizado para la compañía por su carácter dulce, agradable, fiel y dependiente a su amo. Historia y origen del Bisla. Comenzando con el antepasado de estos animales, podemos decir que es el sagüeso de Pannonia, el cual eran usados como cazadores y acompañantes de las tribus magiares. Fue en Hungría donde todo comenzó, ya que los agricultores locales crearon un perro de olfato superior y con grandes capacidades para la caza en el clima de Hungría. Este perro se creó en el siglo XIX como resultado entre el cruce entre el braco alemán y el pointer, siendo este el momento exacto en el que se crea el Bisla que hoy en día conocemos. Debemos tener en cuenta que estos canes se desarrollan por la nobleza rural, tenían una gran afección a la cetrería. Debido a esto, tenían la necesidad de crear un perro halconero que levante las piezas. Para terminar, debemos resaltar que con el fin de preservar y promocionar este animal, se decidió crear en el 1924 el Magiar Bisla Club, el cual se encargó de fijar el tipo morfológico actual del perro. Hechos y curiosidades sobre la raza. El nombre oficial es Bisla, los magiares, quienes eran aquellos étnicos que pertenecían a un grupo egrofines que procedían de los Urales. Y en el siglo IX, habitaron en el principio de Rusia y luego, en búsqueda de mejores condiciones climáticas y una casa mejor, emigraron a Hungría y Transilvania. Llevaron una variedad de perros que llegaron a cruzar para así crear al Bisla, cubriendo con él sus necesidades de perro rastreador y a su vez cazador, que combinaría astucia con velocidad. Algunos elementos en el cruce eran salvajes y en ocasiones el perro desobedecía al cazador o se quedaba con las piezas, obligándolos al sacrificio del perro. Paulatinamente se encontraron razas que ofrecían mayor obediencia, hasta llegar al can que hoy en día conocemos. En español, su nombre significa puntero, por la forma de su nariz y lo armoniosa de su pose cuando olfatea, y posteriormente señala dónde están los conejos o las aves acuáticas que fungirán de presa. Es otra de las razas afectadas por los estragos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hungría fue tomada por los enemigos de la paz. Muchos de estos canes de vida urbana fueron sacrificados, otros murieron en la huida en solitaria y solo quedaron algunos refugiados. Tanto los machos como hembras del Bisla comenzaron a aparearse con otras razas, lo que puso más en riesgo que se extinguieran. Para la década de los 50 comenzó la recuperación de la raza, eligiendo ejemplares puros recabados de granjas. En menos de 10 años, la raza entera se había salvado. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.